Música Cuando abro los ojos y veo lo que poseo Miro alrededor todo es fascinación Las sábanas que me abrigan las paredes, el techo Comodita en cada esquina, mi perro en el sillón Abro la nevera, esta vez está vacía No hay problema en cada calle, hay un comercial Me dispongo a entrar en la feliz rutina De bolsas con caprichos para desayunar A la salida me encuentro con una niña Me mira a los ojos triste y despeinada Con las manos tendidas pidiendo a la vida Con los pies desnudos y tripitas Sin nada, sin nada, sin nada, sin nada Su rasgo y su piel ya lo dice todo Su origen la empujó al destino fatal Y ahora yo que me quejaba por todo Propongo un canto a la humildad Peces de colores surgen desde el mar Flores de colores por los campos de África Nubes de algodones en el cielo dibujan Son dos dueños de esos niños Por un mundo de igualdad Son dos dueños de los campos de África Son dos dueños de los campos de África Peces de colores surgen desde el mar Flores de colores por los campos de África Nubes de algodones en el cielo dibujan Son dos dueños de los campos de África Son dos dueños de esos niños Por un mundo de igualdad Peces de colores surgen desde el mar Flores de colores por los campos de África Nubes de algodones en el cielo dibujan Son dos dueños de los campos de África 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 Gracias.